Tu padre ¡Él no es mi padre! ¿Y por qué? ¿Porque soy el monstruo, la pesadilla con la que asustan los padres a sus hijos? ¿Y tú cómo la ayudaste en tu seta? ¿Quién me puso ahí? ¿Quién me puso ahí? ¿En serio tienes esa idea tan mala de mí? Lo que yo pensaba lo mejor de ti Creí que pelearíamos lado a lado para siempre, pero... Al final del día tú eres tú y yo soy yo Es muy tarde Ya nada lo detendrá, hermano No, nosotros sí Juntos Yo, Loki Príncipe de Asa Nuestro padre sabrá lo que hiciste este día No lo hice, güey ¡No!